Se realizó la segunda detonación controlada en el kilómetro 83 de la vía Loac-Santo Domingo. Seis enormes rocas fueron explotadas con dinamita para tratar de habilitar este acceso. El material petrio desalojado de la ruta es colocado como relleno en varios sectores, informó Néstor Loaiza, director del peaje Santo Domingo, quien señaló los trabajos que se realizarán en la parte superior de la montaña. Vamos a construir la verma y la cuneta de coronación para encauzar el agua y vamos a empezar a hacer terrazas para bajar el material suelto. Las detonaciones del 9 de enero ayudaron a despejar por algunos minutos la vía, por lo que alrededor de 100 carros se lograron circular. Sin embargo, por seguridad se cerró la ruta, ya que 800 metros cúbicos de piedras volvieron a caer la madrugada de este jueves. Dispuso pues el cierre de la vía para que los trabajos sean netamente operativos, considerando la vida y los bienes de las personas que transitan por esta red vial. Después de las detonaciones, algunos aprovecharon para pasar caminando. A pesar del miedo que sentían, pues los fragmentos de la montaña continuaban cayendo. Sigan trabajando más para que haga paso más rápido, adecuado, porque estamos transitando por las Mercedes y está muy feo el paso por las Mercedes. Las lluvias siguen complicando el trabajo debido a que el agua sigue saturando la tierra y provoca que las rocas caigan. Habilitar el acceso podría tardar más de 15 días, pues aún no se ha intervenido la parte superior de la montaña, donde piedras de gran tamaño siguen sueltas y a punto de caer. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Valseca.